Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas a través de nuestro portal electrónico www.diariochiapas.com, así como de las estaciones radiofónicas que en este momento se enlazan con nosotros y a las cuales les damos la más cordial de las bienvenidas. Las vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. Acción Nacional solicita la desaparición de poderes en el estado de Michoacán. Tras los ataques contra subestaciones este fin de semana en esa entidad, los senadores del Blanque Azul fijaron su postura. En otro tema también el PAN, por cierto, revienta el acuerdo legislativo con el PRD con relación al tema hacendario. Los azules acusan a los amarillos de que les pidieron votar contra la reforma energética y en ese tenor el coordinador Jorge Luis Preciado dice que no habrá negociación. Y por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto defiende su postura diciendo que las reformas son necesarias para potenciar a México. El Ejecutivo Federal aseguró que las reformas impulsadas por su gobierno liberan el potencial económico del país, así como el de cada uno de los mexicanos. Le damos la bienvenida a quienes el día de hoy me acompañan compartiendo micrófonos. Jorge Enrique Hernández Aguilar, maestro, buenas tardes, excelente inicio de semana. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes, don Armando. Pues una de las cosas más preocupantes es lo que está pasando en Michoacán y lo que está pasando también en Quintana Roo, donde hubieron dos hechos preocupantes de mucha violencia, sobre todo el de Michoacán, que atentaron en contra de las subestaciones de Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, esto es ya preocupante porque entonces quiere decir que muchas de las cosas que están pasando en el país empiezan a traducirse en acciones más radicales. Claro, yo no creo que esto tenga que ver con el movimiento magisterial, pero de alguna manera están aprovechando organizaciones sociales, organizaciones subversivas, hasta las organizaciones del narcotráfico están aprovechando para generar mayor violencia, inseguridad, terror, que es lo preocupante. Entonces, yo creo que el gobierno federal tiene una gran obligación, un gran compromiso de investigar y esclarecer los hechos de Michoacán para dejar muy en claro quiénes son los responsables y saber exactamente a qué tiene que atenerse el gobierno federal. Es decir, porque estos ya son retos mayores, ya hay incendios, hay disparos de arma de fuego y bueno, todo esto está generando ya también una especie de terror en todo el país, sobre todo en aquellos lugares donde se ha radicalizado bastante esta acción del movimiento magisterial. Eso es lo preocupante. Eso es por el lado nacional y por el lado estatal, Gerardo, por el lado estatal hay otra preocupación todavía más fuerte que es la crisis que se está viviendo en términos de la estructura administrativa cuando tenemos que ya no hay una sola oficina del gobierno del Estado, del gobierno municipal que también tenía otras oficinas ahí en la Torre Chiapas. Y volvemos otra vez a preguntarnos, nosotros que somos tan creídos, que pensamos que Pemex es de los mexicanos, que Comisión Federal de Electricidad es de los mexicanos y también pensábamos que la Torre Chiapas… Era de los chiapanecos. Es una excelente broma, ¿no? Es una excelente broma porque bueno, pensábamos que era de los chiapanecos y ahora resulta que pues no se sabe de quién es, pero por lo pronto todas las oficinas del gobierno del Estado están fuera, dispersas. Esto ya parece ser una situación como la que viviera don Benito Juárez, que a bordo de sus diligencias llevaba el Archivo de la Nación, lo más importante del Archivo de la Nación y un poco de dinero para ir de Estado en Estado tratando de seguir gobernando. Pareciera que este es el problema más serio que en toda la historia de Chiapas está enfrentando un gobierno estatal. Y el honesto y transparente exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ¿sí sabrá de quién es la Torre Chiapas? Queda a modo de pregunta. Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, Jorge Enrique. Y muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el favor de acompañarnos a través de nuestra página www.diariodechiapas.com y también nos escuchan a través de las estaciones que nos hacen el gran favor de retransmitirnos como son la más galletuda de Armando Rivera allá en Comitán, la zona fronteriza con Guatemala, Guatemala y parte de Quintana Roo, Radio Estéreo de Pijiapan de Arturo Montes también, que cubre la zona Costa y Soconusco, la nueva y única de Palenque, de Ángel Cañas en la zona Selva y Tabasco y la Yajalonteca. Pues sí, efectivamente, tenemos allá en Quintana Roo, que es donde llegamos, un grupo de al menos 15 personas encapuchados, se hizo explotar dos artefactos en la popular estación radiofónica Estrella Maya que habla, ¿verdad? Y por otro lado, debido a que se vistió de sacerdote un político en un acto público durante la campaña de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anuló la elección para diputado local en el Distrito 13 con cabecera en Calpulalpan, Tlaxcala. ¿Verdad? Bueno, pues el chistocito de un candidato se vistió de sacerdote para hacer campaña y ya le anularon. Bueno, y vamos, vamos ya con, a partir de hoy, como todos los lunes, El Peninsular, nuestro periódico hermano, la auténtica expresión del sureste, que circula allá en la península, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, ¿verdad? Que es, que usted lo puede consultar, www.elpeninsular.mx, que es el número 91, ya el número 91 de nuestro periódico hermano, El Peninsular, que circula allá en la península, en Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Verá la nota principal, dice, de tal palo, tal astilla, El hijo de Mario Villanueva, podría seguir los pasos de su padre, porque es igual, igual de corrupto. Ganan concesionarias, un peso más para el transporte, van a cobrar en Mérida, Yucatán. 10% más a tarifas hoteleras. Empresarios protegen su inversión por la reforma fiscal. Gobierno de favoritismo, detecan a viadores que eran hijos y parejas de regidores. Pues, hay mucho que ofrecer al mundo, dice Rigoberta Mechú, pide buscar memoria colectiva. No endeudará más a Cancún, descarta a Paol Carrillo, la solicitud de un nuevo crédito. Esta es la portada de nuestro periódico hermano, El Peninsular, que a partir de hoy lo puede, lo puede ya consultar usted por la, su página www.elpeninsular.mx, o lo puede usted comprar allá en la península, en Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Y pues bueno, retomando lo que comentamos en un principio, el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, pidió esta tarde al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que solicite al Congreso la desaparición de poderes en el Estado de Michoacán, por considerar que hay un vacío y es necesario que entre de manera temporal y subsidiaria a rescatar esa entidad, antes que limitar las garantías individuales de los ciudadanos. El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, dijo que su grupo parlamentario está en esa postura, debido a que desde hace meses en Michoacán hay un vacío de poder, que no se ha subsanado ni con la entrada de las fuerzas federales, y que lo ocurrido este fin de semana de atentados contra CFE y violencia en comunidades, hace evidente tal situación. En este momento de que el presidente de la República, es momento para que el presidente de la República solicite al Congreso la desaparición de poderes en Michoacán, si lo plantea, el gobierno de la República tendrá la reflexión, la colaboración y la responsabilidad de los senadores, dice, no puede pasar un minuto más con esa estrategia fallida. Al abundar que esta situación de hecho visible no requiere prueba, dice, ahí está la realidad, no hay más que ver los noticieros, ver la televisión, escuchar la radio, ver la prensa, y lo que aconteció este fin de semana, que no deja dudas para considerar lo que estamos planteando. Pues bueno, Michoacán está incendiado, eso es una realidad, en este momento se está viviendo la barbarie. Lo hemos platicado en este mismo espacio, o sea, es un estado atrapado en sus propios conflictos, si no es por la presencia de los templarios, por la presencia de la familia michoacana, de otra manera también por la presencia e inestabilidad que genera los grupos ligados al movimiento magisterial, la licencia de Fausto Vallejo, su gobernador constitucional por causas de enfermedad, entonces ha sido una serie de ingredientes que como muy ad hoc a las fechas que se avecinan como lo es el Día de Muertos y al Halloween, pues como la brujita van metiendo una serie de ingredientes a la olla y pues todo esto que se ha cocinado pues es lo que refleja que Michoacán hoy se viva en este estado de vacío de poder como le llaman los propios senadores de Acción Nacional y obvio otros ingredientes políticos, la candidata al gobierno de Michoacán por el PAN, Luisa María Calderón, Cocoa, hermana del expresidente de la República, Felipe Calderón, pues también pone de su parte, por ello la postura que están asumiendo sus compañeros legisladores, por el otro lado el PRD, con ese clan que encabeza Leónel Godoy y los Cárdenas, que pues también no le conviene que esta situación siga porque de algún modo estamos hablando de que sería como rascarle a la estrategia aquella de donde quedó la bolita, similar a la de Chiapas, totalmente similar sobre el desfalco de 15 mil millones de pesos que se le acusa a Leónel Godoy de que están en el aire, están sin comprobarse, entonces ante todo ese escenario, pues tal parece que lo que quisieron es reventar a Michoacán. Te faltó nada más un ingrediente más, los grupos de autodefensa que prácticamente están desafiando al ejército, están desafiando a las policías estatales y ellos argumentan que tienen que entrar a Apatzingán porque ahí están los narcotraficantes y ellos quieren proteger a Apatzingán porque además ellos son grupos de autodefensa de pueblos que viven alrededor de Apatzingán y no pueden comerciar con Apatzingán porque los narcotraficantes cobran derecho de piso y tienen prohibido a los comerciantes venderles productos, mercancías a estas gentes para terminar de asfixiarlos. Entonces ellos iban entrando este fin de semana a Apatzingán y el ejército se opuso a la entrada a Apatzingán armados y se armó una situación, un escenario terrible además de todo lo que pasa con las subestaciones de Comisión Federal de Electricidad. Además que incendiaron tres gasolineras, fueron encendidas tres gasolineras allá en Michoacán. Y desafortunadamente Armando y Jorge no puedes utilizar los elementos que representan a la autoridad, a la fuerza pública tan solo para manejarlo como carnada y como un intento de amenaza, un intento de querer imponer con la sola presencia el principio de autoridad como incluso ha sucedido y se ha comentado este fin de semana aquí en Tuxla Gutiérrez, en nuestra capital del estado de Chiapas con la presencia de varios efectivos federales que están asentados en la capital, en Tuxla y donde pues únicamente están haciendo eso, asentados y apostados en una forma intimidatoria pero donde la gente ya clama y exige que se tomen cartas en el asunto. Bueno, pero además si no vas a tomar... Eso sucede, hablo en una comparativa con Michoacán porque han enviado fuerzas especiales a Michoacán pero lo que los propios legisladores observan dicen de que ha bastado con que envíen fuerzas federales si el estado de derecho no se ha logrado todavía... Restablecer, y Michoacán está prácticamente perdido ni aun cuando los panistas piden la desaparición de poderes y llegue quien llegue como gobernador, sea panista, perredista o priista de todos modos la situación sigue sin arreglo porque no hay una estructura pues que opere políticamente y que pueda, porque ya se rebasaron los límites que pueda volver a restaurar o a restituir el estado de derecho. Así es, vamos ya a nuestro primer corte publicitario regresamos de manera breve. ¡Gracias!